Que pasaste, pero el moza hispano no se vio cuando lo atropellaste, wey. Pa' quitarle Mets, wey. Si, wea, wey. Vamos. Echa el carro, wey. Hijo de eso. Mira, tráiganse 4 el batista, wey. Alutealo, amigo. Aguanta. Aguanta. Ahí está. Estoy tirando, wey, cosas que no ocupo para... Para agarrar, para agarrar, pues, sí, me queda claro, amigo. Sí, 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 pues. Me queda claro lo que estaba haciendo, amigo. No tenía duda. Pawta. Ah... A race. Ay, race. A race. Vamos a llegar directa en guía, ya. Ahora la verga Pues que? La se ha grabado ¿Dónde es? Martín Martín, ok Pues ese edificio es el... El chilo ¡Careco! Hubiera pasado por ahí y hubiera estallado el carro ¡Carro! ¡Carro a la derecha! ¡Vamos, las maletas! Sí, ya sé, parma de nubes Ya se bajaron Este es mermano ¡Uy! ¡A la verga! ¡No mames! ¡No hizo daño! ¡No hizo daño! ¡No, no, no! ¡A la verga! ¡A la verga! Hay gente aquí a la derecha Hay gente aquí a la derecha Aquí enfrente estaba el vato ¡Chica a su madre! ¡Uy! Buena bola, maldito ¡Chica, maldito! ¡Mira el otro! ¡Mira el otro! ¡Mira el otro! ¡Pinche cargador, güey! ¡Rápido que traía! ¡No traía ampliado! ¡Ahí está el C4, güey! ¡A la verga! ¡Ja ja! ¡Tumbe otro, güey! ¡Una bola! Pero mate el que... el que mate el malio, güey ¡Es el chimón! ¡Toma, al puto! ¡Una bola, güey! ¡Una bola, güey! Así que inmediatamente creo que maté Si güey, pero hay otro squad güey Los que habías dicho primero Son dos a mi A 7 Hey que mamón güey Es mamón güey, no marco A la verga güey, que asco güey Ya la granada y mero en el rebote ahí Ya no tengo güey Acabamos que no marco güey Ahí está, ahí está, ahí está Se va a estar subiendo a otro vato eh Ahí está Navarda Si, si, es el que lo vio ahorita Se va a estar subiendo aquí es el pedo Este edificio enfrente güey No sé si decir ¿Por qué no se ha dicho qué es el pedo a un pedazo? ¿Por qué no se ha dicho qué es el pedazo? Porque no se ha dicho Es un pedazo Desmadre de humo por todas las Entonces se concentraron ellos solos güey ¿Qué? Machine, wey. A ver si les puedo pegar de aquí. Ah, chingado, ¿qué arma es esa, wey? ¿Cuál? La del philosopher, no sé qué pinche arma era, wey. Ah, la FAMAS, wey. Ah... Esta es del pack. Esta es del pack. Se mueve un chingo esa madre, wey. La otra vez la usé acá por... equivocarse. Estoy bien aferrado. No, andan enfiestados ahí todavía. Mira, en el cerro. No, no está en el cerro, wey. Bueno, sí hay gente en el cerro, pero... No, está allá abajo. Pero aquí andan abajo. Están tirando cerrados para allá. A ver si me puedo subir el gris. Mira, ese edificio te deseas del principio, cruzarte para allá. Vamos. Ya está arriba, wey. Ya están arriba, te lleva, wey. No, no. No, no. Ya está. Tenemos yo. Humo. Y se nos movió ¿De dónde? ¡Ah, chingas tu puta madre, güey! Se nos dio Lucha, la divisa enseguida, dale ¡Ah, órale! Es mamón, güey, pinche headshot, güey, un seco a la verga y no cayó Los rojos Sí, pero le están tirando a él, güey Ahí está Ahí se movió la izquierda, acaba de cruzar, ahí está, izquierda, izquierda, izquierda Ahí está Aguanta, aguanta Ahí les cayó ¡Entró uno! ¡Entró otro vato, güey! Creo que te cayeron, güey, están cayendo Acaban de caer ¿Pero cómo entró, güey? ¡Cayó, güey! ¡Cayó en el techo, güey! ¡Cayó en el techo! ¡Escaleras te chingó, güey! ¡Escaleras te chingó, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ni yo escuché cuando el perro cayó, güey! ¡Le habré atinado a la ventana al hijo de su puta madre! Así de preciso A ver ¡No, güey! ¡No, güey!